Hola mis niñas, bienvenidas, bienvenidos sean a un vídeo más. El día de hoy les estaré mostrando unos menús que van a ser sin carne, espero y les agrade, así es que acompáñenme. Mi primer menú será unos queso panela capeados, voy a estar necesitando lo que son cuatro huevos y vamos a estar necesitando por supuesto que el queso panela que lo estuve cortando ya en tiritas, yo estoy utilizando 30 pesos de queso, para nuestra salsa estaremos utilizando dos chiles jalapeños, también para el caldillo vamos a estar necesitando cinco jitomates bien maduritos y también estaremos utilizando un trozo de cebolla, aquí estuve levantando lo que es las claras del huevo, ustedes ya saben para el capeado le estuve agregando un poquito de sal, ya que el huevo esté listo voy a estar ya capeando lo que son los quesos de uno en uno y el sartén ya está previamente caliente con suficiente aceite y así ya van quedando nuestros quesos panela capeado, créanme que es una receta súper fácil y bien rico es este es una receta sencillo pero esa es esta receta les encanta a mis niñas todo lo que tenga que ver con así con huevo capeadito aquí me estaba costando voltearlo ya que estaba grabando con una mano y aquí terminamos de hacerlos de capear todos los quesos y ahorita ya voy a estar preparando lo que es la salsa, mis chicas aquí se me había ido la luz y le tuve que pedir un molcajete a una vecina ella estaba moliendo los dos jitomates y se me estaba olvidando grabarles ya estuve guisando lo que es mi salsa, les digo que se me había ido la luz y tenía ya prisa ya que ya era tarde en el sartén estuve poniendo un poco de aceite, estuve agregando un trocito de cebolla y después estuve agregando la salsa, ya que nuestra salsa dio el primer hervor ya le estaremos poniendo lo que son los quesos ya capeados y también probamos de sal y así estuvo quedando ya mi plato servido como les digo sabe riquísimo lo estuve acompañando con un poco de aguacate tenía no tenía tiempo y no pude hacer lo que es el arroz y aquí estoy ya voy a empezar a comer mis niñas lo estuvimos acompañando con un vasito de agua de limón y si están comiendo provechito nos vemos en la siguiente receta nuestra siguiente receta será unas enfrijoladas aquí tengo medio kilo de frijol pinto que estuve ya lavándolo y ahorita lo estaré poniendo ya a hervir en la olla express para las enfrijoladas le voy a estar poniendo dos chiles guajillos ya que le da un sabor diferente y le da un poco de color para acompañarlos las enfrijoladas voy a estar necesitando queso rallado que estuve comprando y crema también ahorita los chiles los voy a estar poniendo a hervir para después moler junto con los frijoles voy a empezar ya a poner lo que son mis frijoles por 40 minutos después de que suba la válvula aquí estuve agregando en una sartén lo que es el frijol que estuve ya moliendo se me aquí se me estuvo borrando unos clips donde les yo les mostraba cuando estaba moliendo los chiles y lo voy a estar acompañando con huevitos estrellados y quiero decirles que a la licuadora le estuve agregando los chiles y los frijoles y para que se pudiera moler lo que son los frijoles ya ven que luego espesa le estuve agregando el mismo caldo de frijol y al sartén estuve agregando un poco de aceite después un trocito de cebolla y cuando ya calentara le estuve agregando lo que son los frijoles licuados y como les digo voy a estar acompañándolo con unos huevitos estrellados que así nos gustan aquí en nosotros aquí en casa y así estuvo quedando ya nuestras enfrijoladas mis niñas con por supuesto que con tortilla como les digo luego mi celular a veces tampoco me guarda lo que son los clips donde yo les mostraba cuántas tortillas íbamos a estar necesitando espero que les haya gustado esta receta si están comiendo provechito nos estaremos viendo en la próxima mi última receta será unas gorditas de nopales que es a la mexicana es una receta como siempre les digo sencilla pero bien rica aquí estuve cortando en cuadritos más o menos lo que son los nopales estuve usando cinco nopales bastante grandecitos también estuve comprando lo que es un kilo de masa para las gorditas para ya guisar los nopales voy a estar necesitando dos jitomates medianos que ahorita lo voy a estar este cortando en cuadritos también voy a estar necesitando media cebolla igual lo voy a vamos a estar cortando en cuadritos y ahorita estaré llevando ya los nopales para ponerlos a hervir por un rato le voy a estar agregando una cucharadita de sal aquí estoy empezando a hacer las gorditas para mis nopales ya mis nopales estuvieron cociendo ya los tengo en una coladera oscurriéndose para que se le caiga todo el agua y en la sartén estuve poniendo calentar aceite después estuve agregando lo que son las cebollas ya después que las cebollas y los chiles empezaron a suavizar un poco le estuve agregando lo que son los jitomates que estuve cortando ya en cuadritos a esta salsita este guiso le voy a estar agregando una cucharadita de caldo de pollo y aquí ya estoy empezando a hacer lo que son las gorditas así es como yo las hago y les digo que voy a estar dejando aquí a que hierva por un ratito estos jitomates para ya después agregarle los nopales así van quedando ya las gorditas mis niñas miren ya bien infladitas y son bastante llenadoras esto es ideal como para un almuerzo para una comida ahora que es temporada de cuaresma pues ya ven que no se puede comer lo que es la carne así es que esta receta es muy buena opción aquí como están viendo ya los jitomates soltó un poco de su jugo ya es momento de agregarle los nopales que ya están oscurridos y vamos a moverle un poco para que se vaya mezclando y ahorita lo vamos a dejar hervir por 5 minutos para que se vayan concentrando bien los sabores y ahorita nos estaremos viendo y así estuvieron ya quedando los nopales mis niñas que realmente huele riquísimo como les digo esta es una receta bien sencilla es así como la hacía mi mamá y así estuvieron ya quedando nuestras gorditas de nopales mis niñas que como les digo es bastante sencillo económico pero no deja de ser algo bien rico ustedes pueden ponerle carne por si gustan pero a mi familia es así como nos gusta y ahorita les estaré agregando un poco de salsa que estuve preparando y si están comiendo provechito espero que les hayan gustado una de estas tres ideas que les estuve dando como les digo se los comparto con muchísimo cariño espero que les sirvan a ustedes ustedes pónganle su sazón yo solamente les estuve dando unas ideas espero les haya agradado muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más mil gracias a cada uno de ustedes les mando un fuerte abrazo y lluvia de bendiciones a cada uno de ustedes nos estaremos viendo hasta la próxima si ustedes me lo permiten así es que adiós cuídense mucho